¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Autoridades de salud de Arauca en máxima alerta por el incremento de virus respiratorios Al parecer ya se han presentado varios casos de H1N1 El laboratorio fronterizo del departamento de Arauca ha recibido 157 muestras de virus respiratorios de los cuales 75 han sido positivas Se han recibido 157 muestras en el laboratorio de salud pública fronterizo De estas 157 muestras con corta fecha de hoy Tenemos 75 Casos de virus respiratorios positivos ¿Sí? De estas 75 muestras de virus respiratorios donde está virus con maenovirus Virus sin sentir respiratorio, coronavirus, bocavirus También tenemos el virus de la influenza H1N1 ¿Sí? De los casos que tenemos en la actualidad son 23 casos positivos confirmados para este virus de la influenza H1N1 En Arauca inició un paciente con neumonía y se le confirmó el virus del H1N1 Sí, es un paciente que ingresa con un diagnóstico de neumonía Y se es detectado el virus de la influenza H1N1 Pero es importante informar a la comunidad araucana Que de los 23 casos que tenemos confirmado 20 corresponden al municipio de Arauca ¿Sí? De ellos no tenemos ningún paciente fallecido Y tres corresponden al municipio de Saravena De los tres del municipio de Saravena es que tenemos un caso fallecido Ahora, es importante también decirle a la comunidad Que el virus de la influenza H1N1 Desde el año 2009 Está circulando en el departamento de Arauca No es que haya llegado en el año 2018 No, del año 2009 tenemos casos Hemos tenido muertos también por este virus Y también hemos tenido pacientes ¿Sí? Que han fallecido por otro virus respiratorio Como rinovirus, coronavirus ¿Sí? Entonces, es un virus estacional Es un virus que la tenemos en el departamento de Arauca Y no es un virus que haya llegado en el presente año Según la funcionaria, por el incremento del invierno Se han disparado las enfermedades respiratorias Por las lluvias que se han incrementado Se han incrementado también Todas las enfermedades respiratorias Por eso es que estamos viendo Que hay casos a nivel de todo el país Que se han aumentado El número de virus respiratorio El número de enfermedades respiratorias O como nosotros le llamamos Las infecciones respiratorias agudas ¿Sí? También es importante decir que El diagnóstico por el laboratorio Se hace con fin epidemiológico Es decir, solamente Conocer cuáles son los virus que están circulando Porque el manejo del paciente Se debe hacer por la clínica Los médicos están capacitados Para manejar a los pacientes Con estas infecciones respiratorias agudas ¿Cómo se hace? Por todos los signos Y los síntomas que tenga el paciente La directora del Laboratorio de Salud Público Fronterizo Dio algunas recomendaciones Las medidas que debemos tener en cuenta Si la persona tiene gripa Usar el tapabocas Estar en reposo en casa Cuando van a estornudar Cuando van a toser Hay que tener en cuenta De que no deben utilizar la mano Sino utilizar un pañuelo desechable O utilizar el codo o el brazo Porque si utilizamos la mano Después le vamos a dar la mano A otra persona Y la vamos a contagiar O se pasan la mano Por la nariz Por los ojos La boca Y se van a ver infecciones Con otras personas El tapabocas es fundamental El lavado de manos Es fundamental Lavado de manos Con agua y jabón Los utensilios que utilizamos Si una persona está infectada Y agarra un teléfono Un celular La manilla Pues ahí va a quedar también El virus Llega otra persona Si Va a utilizar Ese utensilio O ese elemento Y se puede contagiar Para prevenir la enfermedad Del H1N1 Es necesario vacunarse En todos los municipios La vacuna En este momento La forma de prevenir La influenza Además de utilizar Estas medidas preventivas Es la vacuna En todos los municipios Se cuenta con la vacuna Que es la vacuna De la influenza Y esta vacuna Tiene también La cepa De la influenza H1N1 Entonces es efectiva Contra ese virus ¿A quién va dirigida? Niños De 6 meses A 23 meses Las personas Mujeres gestantes Personas mayores De 60 años Aquellas personas Que tienen alguna Comorbilidad O alguna enfermedad Que les baje defensas Como cáncer Como VIH, SIDA Enfermedades renales Diabéticos Entonces A esta población Pueden acudir En todos los municipios Y hacer a la vacuna El personal Que elabora En el sector salud Están totalmente capacitados Para tratar este virus Saludos Gracias por ver el video.